Así comienza Ginalogía. Amigos de Ginalogía, contenta estoy, pero feliz de recibir a una Medium. Hace mucho tiempo que no tenía una Medium en mi podcast, en este espacio, y me da mucho orgullo recibirte. Bis, la Medium. ¿Cómo estás, Bis? Bueno, yo encantada de estar contigo, encantada de llenarte este espacio de luz, que es lo que a mí me gusta. Gracias. Y sabes que tu energía es bien bonita. Te gusta. Yo estoy segura que tú eres la que siempre como que analizas de lejos a las personas, quizá le ves el aura a las personas. Yo creo que yo tengo algo de eso también. Me encanta, a veces se engancho muy fácil con diferentes personas por su energía. Aura. Sí. Bueno, yo siempre digo que las auras aquí abajo se comunican, allá abajo y allá arriba también. Somos una especie de comunicación eterna. Aquí en la Tierra nos caminamos, andamos, procesamos ideas, atacamos, herimos, pero además damos amor. Pero allá arriba, cuando subimos, somos diferentes. Somos un espíritu que día a día está en evolución de poderse comunicar con los que están aquí abajo. Y esa es la importancia que tenemos de hacer el bien. Así es. Ahora tú, una de tus especialidades, de tus dones, no es una especialidad, es un don que Dios te dio. Es comunicarte con nuestros familiares que ya se han ido. Sí. ¿Verdad? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? A la edad de los 12 años, veo a mi abuela, estaba viva, mi abuela, yo heredo este don por mi abuela paterna, Lucila Castro, que es el espíritu, uno de los espíritus guías míos. Y ella estaba acostada en su cama y yo le digo a mi madre que mi abuela se moría, y digo el día exacto, y mi abuela se muere. De ahí entonces, cada vez que me pasaba algo, yo sentía la presencia de mi abuela y conversaba con mi abuela. Cuando yo se lo cuento a mi madre, mi madre dice que eso no se podía decir porque eso era malo. ¡Wow! Y desde ahí he podido comunicarme con los que ya no están. ¿Y no te da miedo? ¿Nunca te dio miedo, por ejemplo, que te dijeran o te confesaran algo que no querías saber? Sí me da miedo, sí me da miedo cuando se trata de los hijos, cuando se trata de alguien muy querido por ti, que ves que algo puede pasar, pero el miedo solamente es un renglón para poder pasarlo. Te ha puesto en una encrucijada de, ¿será que lo digo? Mejor me callo, ¿a mí qué me importa? Sí, sí he tenido momentos así, pero busco la manera de poder decirle a la persona de una forma que la persona lo entienda, que no tenga miedo. Exacto, ahí está lo difícil. ¿Y cuándo decidiste que esa era tu vocación? Mira, un día, yo he trabajado en todos los lugares del mundo, creo, desde España, que me voy a vivir a España, hasta aquí, Estados Unidos. Pero un día estoy sentada y una persona tenía cáncer y estaba muy malita y ella buscó en mí como esa solución a que yo le pudiera levantar ese ánimo y esa visión de poder estar bien. Hoy está viva, pero ahí es donde me doy cuenta que a lo que yo había venido al mundo era a poder sanar a las personas. No importa si yo estoy herida, y eso lo digo con mi corazón, no importa si yo tengo una herida, no es tan grande como la herida que yo pudiera sanar en los demás. Y a ti, o sea, tú aplicas esas cosas en ti misma, por ejemplo, te echas las cartas tú misma, las consultas todos los días. Mira, ese ya es de la cámara, por favor, para los que nos están escuchando en el podcast, ella tiene una cajita con sus iniciales que son Bees, bueno, dice Bees la Medium. Oye, cómo suena. Y si quieren ver el video, los invito a que vayan al YouTube, a mi YouTube, también en iHeart Latino, y a mi Facebook, ahí va a estar el video. Yo le tengo tanto respeto a esto, Bees, porque ¿se nota? Yo quiero que la vean, mi gente, la vea, la vea, ¿se nota? Hola a todos, hola a todos los que están, porque aquí Bees ya está conectada en su Instagram en estos momentos, y está hablando, está saludando también a todos sus fanáticos, y a todos los que están ahí en tu Instagram, que sepan que esta entrevista va a salir a través de mi podcast, Ginalogía. Mira, hay cuánto cariño, qué lindo las redes sociales. Sí, las redes sociales son lindas cuando las escogemos para hacer el bien a los demás, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cada cuándo tú te echas las cartas? Bueno, una vez al mes, y yo siempre le digo a las personas que no lo hagan como un fanatismo de todos los días. ¿Qué me pongo hoy, pum, pum? Bueno. ¿Le digo que sí o que no? Yo solamente, mirándote, voy a hacerte una lectura rápido. ¿Puedo? Claro. Sí. ¿Te atreves? Sí, pues bueno, imagínate ya. Vamos hacia allá. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Usted nada más me va a escuchar lo que yo le voy a decir, y después seguimos. A ver. Bueno, dice que eres muy... Que soy bien borracha porque salieron puras copas. No, es que eso tiene un significado. Y salió la copa grande. Sí. Ese es el triunfo, y esto es lo que vamos a hablar después. Esto vamos a hablar de la vida de Gina. ¿Quién es Gina? ¿Cómo es que Gina nace a esta tierra? Dice que eres muy voluntariosa. Que eres, por alguna casualidad, ¿hay tres hermanos en tu vida? Sí. Sí. No te conozco de nada. Bueno, que hay tres personas muy importantes en tu vida con las que fuiste creciendo. Sin embargo, hay dos figuras paternas. Aquí están. Sí. Uno ya está muerto, y ese es como un padre que te acompaña mucho, que guía mucho tus pasos, que a la hora de irse no se pudo despedir de la forma que quería. Pide mucho perdón. Oh, I'm sorry. Sí. Pide mucho perdón, sobre todo a la familia. Es un espíritu muy guía, muy voluntarioso, y tú tienes mucho de él. Sí, aprendí mucho de él. Correcto. ¿Hay un varón en la familia? ¿Un hermano varón? Sí, sí, sí. Un hermano varón, sí. Que es hijo de él, precisamente, porque... No me cuentes. Esto es lo que me gusta. ¡Yo te voy a decir! Tú nada más me vas diciendo sí o no. Dice que este hermano tuyo, varón, es el que él cuida más de todos. Es el que él siente que debe cuidar mucho. Tu padre, como me lo refleja, es que el dolor de él está aquí, en su pecho. ¿Por alguna casualidad él muere por problemas de cardíaco, de corazón? Él murió con cáncer, ya bastante, se le regó por todo el cuerpo, pero empezó por el, si no me equivoco, fue el colon, sí. Correcto, por el colon. Ahí está. Dice que él es una persona que cree mucho, no en lo espiritual, sino en el ser humano. Habla mucho de que la palabra de él es más fuerte que todo, porque era un hombre con mucho ego y mucha presencia. Por alguna casualidad, él nace en lo que es las afueras de un pueblo, o sea, en un pueblo. Sí, 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 sí. Eso es lo que le gusta a él, esa brisa, ese olor a campo, que no es campo, pero yo lo veo como un pueblo. Sí. Y le gusta mucho conversar para él ser creído. Sí, sí. Y respetado. Sí. Porque así es su palabra. Sí. ¿Quién empieza con la letra M? Uy, a ver, M, 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 M. Ay, Dios mío. Exactamente, ¿quién es Mari? Bueno, es que Mari son, mi mamá, Ana María, ¿Ana María puede ser? Puede ser, las condiciones en las que ellos acabaron no fue la mejor. Y él le pide perdón a ella, le dice que la perdone, que lo perdone mucho. Sí, sí. Que lo perdone mucho y le está hablando de una casa, de una casa que es como que esta casa. No, no, dime, dime, a ella le va a interesar mucho que lo perdone mucho, que quizás eran muy jóvenes y de esa forma él no pudo expresar mejor lo que él sentía. ¿La abuela tuya también se fue? Sí. ¿La madre de él? Sí. Sí, porque él dice que ella fue quien lo recogió en donde él estaba. Oh, mira. Sí. Ay, ay, ay. Ahora, ¿qué viene para Gina? Dice que vienen muchos cambios. Una mujer que ama la vida intensamente. Eso es verdad. Demasiado. Muchos cambios. Ay, puro billete, Dios mío. Sí. Pero mucha espada, ¿tú? No, porque la espada no, la gente le tiene miedo a la espada y eso no es así, es dependiendo cómo viene y con quién viene. Junto a quién. Bien. Dice que te tienes que cuidar mucho este año todo lo que tiene que ver con las piernas. Mucho, mucho las piernas. Dice que será tu punto débil este año, sobre todo la parte de atrás de la rodilla. Mucho. Hay que cuidárselo mucho. Pero también dicen las cartas de que cuando vayas a hacer algo no lo pienses tanto, porque piensas y piensas y piensas hasta que dices, sí, ¿sabes qué? Me voy a aventar. No, no hay que pensarlo mucho. Y viene algo muy grande en camino y tiene que ver con la hija más pequeña que tú tienes. ¡Ay! ¿Quién empieza con la letra L? Empieza, ay, Dios mío. Ay, ¿no me viene a la mente? No. Es que se ponen muy nerviosos, ¿verdad? A ver, con L, L. Con L, L. Puede ser un nombre corto. Puede ser Lina, Lina. ¿Me suena Vale? No. No. Es Vale, Victoria, que son mis hijas, Victoria, Valeria. No, es con L. Y puede ser como Lina, es un nombre pequeño, es un nombre muy pequeño. ¡Oh, Dios! No, ¿qué hay con ella? Con el nombre pequeño. Abre como si fuera, uy, qué bonito. Abre como si fuera una fuerza muy grande en tu vida que hace que construyas más todavía. ¡Oh, qué bien! Sí, sí. Hombre, pero es hombre. ¿Hombre o mujer? Hombre. Es una... ¡Ah! Miren la mirada. Me lo voy a dar. ¡Ay, me lo voy a agarrar todavía! Guárdátelo. Guárdátelo para que no te quiten tu sueño. A ver, te lo voy a escribir. Te lo voy a escribir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, aquí! Aquí. Y yo no lo pongo a la cámara. Pero sí es. Puede ser, es que suena con... Sí. Pero recuérdate, ajá. 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 Ajá, es una oportunidad muy grande. Muy, muy, muy grande. ¡Ay, qué lindo! Pero abre mucho ese corazón. No lo cierres antes de nada. Sí, ya sé. Ya sé que a veces uno por no entregarse y uno se pone sus propios, ¿sabes? Sus propios límites. Te pones esas... ¡Ay, que uno piensa tanto en el qué dirán y qué voy a hacer! Pero siento que estoy en una etapa de mi vida en la que todo lo que he trabajado está floreciendo. Está floreciendo y así lo siento, de verdad. Y me siento como más feliz, de verdad. Siento que me falta... Que me gustaría... Librada. Librada. Liberada. Que me gustaría ser más, por supuesto, pero no quiero exigirme, ¿sabes? Tanto con esa juzgarme de todo y creer que tengo que estar flaca, que tengo que estar joven, que tengo que estar bella para todo. No puedo. No puedo. Tengo que ser feliz. Ese... Cuando estaba aparcando el carro, ese era uno de los mensajes que había dejado para todos los que me siguen, que lo pueden ver después. Lloramos tanto pensando en el mañana y no nos dedicamos al presente. Hay que vivir intensamente. La vida es muy corta. La vida nos manda señales. Nada nos pasa por gusto. A veces no queremos que nos pase el dolor, pero el dolor es necesario para seguir, para saber quién eres, para rescatarte cuando estás a tiempo. No le tengan miedo al dolor. No le tengan miedo a nada en la vida porque existe solamente el hoy. Sí, claro. Ahora, ¿cuáles son los mayores prejuicios? Sí, que cuando tú dices, sí, me dedico a tal cosa, este es mi don y esta es mi vocación. ¿Qué piensa la gente en particular? ¿Qué te dicen como que, ay, dame los números de la loto? Sí, hay de todo. Esa es la típica, esa es la típica. Hay de todo, hay de todo. Ah, ¿sabes todo? A ver, ¿qué me va a pasar mañana? Y no es así. Sí, la gente siempre juzga. Dios nos creó de la forma correcta porque tenemos cinco dedos y casi siempre cuando te señalan, mira cómo hay dedos señalándote a sí mismo. Pero, sí, hay veces que me escriben eso, bueno, si eres tan adivina, dame el número de la loto, pero lo que no sabe esa persona que pide los números de la loto es que en un momento determinado quizás deba hablar conmigo por la pérdida de un ser querido y puede ver a través de mí a esa persona que a veces puede ser hasta un hijo. Que Dios no quiera nunca. Pero las palabras tienen tanto poder que por eso sacarla de nuestra boca. Tienes que contar mucho para poder hacerlo. Oye, ¿cuántas veces no deseamos algo y no sabemos qué hacer cuando sucede? Por ejemplo, el tema de la loto, ¿no? Ay, se ganó la loto y a los dos años era pobre, estaba viviendo abajo de un puente. La familia se desintegró, se volvió a los vicios. A veces pedimos cosas que no sabemos si nos va a ir peor. Ten cuidado con lo que dicen, ten cuidado con lo que deseas. Sí, ten cuidado con lo que pides, ten cuidado con lo que deseas, pero ten mucho cuidado cuando le deseas a alguien algo malo. Porque allá arriba hay un Dios y dice, también es mi hijo. ¿Por qué hay tanto escepticismo acerca de las personas que ven el futuro? Es miedo, supongo, ¿verdad? Y que creen que no es algo de Dios y tú hablas constantemente de Dios. Yo amo a Dios. Yo creo que Dios nos regala y nos presta dones y nos presta la vida hasta que Él quiere. Yo todos los días cuando me levanto le digo a Dios gracias. Hasta cuando quizás alguien me pueda empujar duro y yo me caiga, yo le digo a Dios gracias. Yo creo mucho en Dios. Cuando pasas momentos duros, una persona como tú que digamos que se dedica a sanar, a guiar, a mejorar la vida de otros, ¿cómo lo aplicas a ti mismo? Muchas veces dicen que en casa de herrero, cuchillo, de palo. Sí, pero sí lo aplico porque la vida me ha hecho quizás un tanto diferente. Yo fui hija de una madre que no podía tener hijos y me tiene a los 43 años. ¡Wow! Entonces, mi tiempo con ella fue hasta que yo tuve 27 años, 27 años al lado de ella. Cuando yo la pierdo, empiezo a comunicarme con ella. Y cuando algo malo me pasaba, ella era la que venía y me enseñaba cómo comunicarme con ella, cómo decirle, mami, me está pasando esto, ¿qué hago? Entonces, ahora que ya tengo más o menos una madurez, porque me quiero seguir viendo joven. ¡Estás joven! Sí. Tienes una vibra increíble. Más o menos una madurez, me pongo a pensar y en ella me refugio. Cuando algo me pasa, que siento que es un dolor grande, ella viene y me dice, tranquila, todo va a estar bien. ¡Ay, Dios! Y me hace ver que ella está al lado mío, la siento. Siento cómo hablábamos y sus mensajes. Entonces, creo que es una bendición poderse comunicar con los que ya están. Y cada persona tiene una sensibilidad. Yo siento que mi abuela materna, la recuerdo casi todos los días. Hay algo que me recuerda a ella todos los días. Su presencia la siento constantemente e incluso en algunas veces que me he leído cartas y he ido con videntes, que he ido un par de veces, me dicen, ¿tienes a tu abuela aquí? Ellos vienen. Y sobre todo ellos vienen en diferentes momentos. Eso es algo que yo quisiera que la gente lo entendiera mucho. Ellos vienen en diferentes momentos. Si tú estás mal, va a venir el espíritu que siente que te debe curar. Si tú estás en un proceso que quizás estás en un proceso como de una sanación, posiblemente venga aquel que en un momento... Se nos desconectó. Hay de todo, sí. De todo. Bueno, viene el espíritu que, como ahora mismo, viene tu padre diciéndote que lo perdones. Sí. Y le puedes decir, por favor, que no tiene nada que perdonar. Yo siento que él está arrepentido de algunas cosas que hizo. De todo. Pero yo quiero decirle, y no sé si me estará oyendo. ¿Cómo es la cosa? Sí, escucha. Ok, papá, no tienes nada que pedirme perdón. Yo le tengo muchas cosas que agradecer. Él fue el hombre que me crió desde los seis años. Es mi padrastro en este caso. No es mi padre biológico. Pero su huella en mi vida fue muy fuerte. Muy fuerte. Porque yo adopté mucho de su temperamento. Mucho. De su disciplina. Era un hombre bien recto, bien disciplinado, de mucha... Sí, es verdad, su palabra. Él quería hacer valer su palabra, aunque lamentablemente para los últimos años de su vida, por querer mantener un estatus de vida, ¿verdad? Se hizo de muchas deudas para poder mantener su estatus, su negocio, su familia. Y en realidad, pues, yo creo que todos esos problemas fueron los que al final... Y ahí te das cuenta, ¿verdad? Que tenemos que trabajar para ser felices. Sí. Y no para quedarnos sin nada en la vida. Hay gente que trabaja, 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 trabaja y se queda al final sin nada. ¿De qué te sirve tener tantos millones si vas a estar con problemas de salud mental que los hemos visto tanto? Por ejemplo, entre famosos, ¿no? Que los ves bajándose del jet. Los ves comprando la mansión de 80 millones de dólares. Y dices, no puedes sentarte ni a llorar en la cocina. No. Porque no tienes a quién abrazar. No tiene. O sea, y muchas veces la depresión es, aunque estés rodeada de gente, parece que estuvieras solo en el universo. Es que realmente estás solo en el universo. Y tienes que aprender que estás solo en el universo. Y no te puedes pelear con nadie porque te dejes solo en el universo. Ni con los hijos tan siquiera. Los hijos tienen su propia vida, tus amistades que en un momento fueron amigos y que después no fueron. Tampoco les eche tierras porque el universo no perdona eso. ¿Qué nos abre el camino para encontrar más paz? Hay que ser fiel consigo mismo. Eso es lo primero. Fiel contigo mismo. Cuando tú sientes que Dios o de la persona que crea en lo que crea, que está contigo, tú puedes dar los pasos grandes. Sabiendo que si te puedes confundir, ese paso solamente es porque Dios quiso que te confundieras para que aprendieras. No lo miras de la parte negativa. Es que no se pierde, se aprende. ¿Has oído eso? Nunca se pierde. Se aprende. Se aprende. Y muchas veces unas personas aprenden más rápido que otros. Por eso necesitamos más golpes. Una cosa, este año viene muy difícil. A partir de junio vamos a tener el año muy, muy complicado, muy difícil. Tenemos que tener nuestra salud mental muy coordinada con nuestro cuerpo. Porque viene mucha escasez, sobre todo en la parte económica. No me digas. Hace poco hubo un terremoto y yo lo había dicho en un programa que fui, que venía un terremoto. El de hace poquitito fue en Ecuador. En Ecuador que venía. Y siento que este año a la tierra se va a mover en varias localidades y una de las localidades que veo es Puerto Rico. Siento un movimiento de tierra. Y también California. Se está esperando, ¿verdad? Desde hace tiempo. Muy grande el de California. Un movimiento de tierra muy grande. Ay. Y la verdad es que esas cosas, ¿cómo se pueden evitar? Uno dice la madre tierra. La madre tierra. Ya está. Hasta la madre. Sí. Y le estamos echando cada día más odio a la tierra en vez de más amor. Es cierto. Yo te voy a hacer, hablando entre mujeres, ¿has visto cómo las mujeres en vez de ayudarnos nos tiramos? Ah, sí. Mucho. Aunque te voy a ser sincera. Creo que es menos en estos últimos tiempos. Creo que, por ejemplo, el tema de juzgar que si eres gorda, que si eres vieja, que si no sé qué. Ay. Poco a poco nos hemos ido como que un poquito menos. Yo lo siento a lo mejor porque ya soy mayor. Pero sí, era demasiado, demasiado hate. Y entras a las redes y es a las mujeres a las que más ofenden y más le tiran. Sí. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una mujer pueda hundir a otra mujer? Si lo que tienes es que rescatarle, decirle, oye, aquí estoy. Sí. Yo siempre he dicho que cuando una mujer, una mujer levanta a otra mujer, tiene 100 años más de vida. Qué bonito. Ayudarnos. Sí. Sí, es verdad. A ti, ¿tuviste alguna guía, algún mentor? En la espiritualidad. Ajá. ¿No? Todo lo hice. O sea, realmente lo que has ido desarrollando ha sido solita. Bueno, sola, quiero decir, con mis espíritus. Claro. No de ir a un programa, no hablamos de eso, ¿no? No hablamos de quién me enseñó a hacer la lectura. O sea, nadie. Yo no tuve nunca una guía como tal de que me dijera, mira, así se leen los espíritus. ¿Qué es lo que más quiere saber la gente cuando llegan a tu consulta? Hay mucha gente de la salud, ¿sí? Y sobre todo, mira, esto es algo que lo digo aquí porque sé que se va a quedar muy reflejado. ¿Qué cosa tan grande? Mi madre no podía tener hijos. Me tiene a mí, con 43 años, los médicos le decían que era la menopausia. ¿Verdad? Bueno. Y doña menopausia. Doña menopausia llegó. No, para que te vean a ti también, por favor, a ti la toncita. Y llegó doña menopausia. Y llegó doñita menopausia. Entonces, mami no podía tener, que no se ve, mami no podía tener hijos. Y yo a los 15 años salgo embarazada, soltera. Mami ve ese hijo. Hace años, un hijo que tiene ahora, que no digo nunca su edad. Pero orgullosa deberías estar si estás tan joven. Sí, pero no digo la edad. Bueno, mami me tiene, a los 43, yo tengo a mi hijo a los 15. Mami lo puede disfrutar mucho. Pero una, yo creo que Dios, como siempre te lo estoy diciendo ahora mismo, que Dios nos siembra en una semillita para saber qué es lo que venimos. La mayoría de las personas es para ver si van a ser madres. Ay, mira. ¿Y tú que estuviste en ese proceso? Hace poco, una muchacha me hizo una pregunta y me dijo que estaba embarazada y que no sabía qué iba a ser porque su novio no quería tener ese bebé. Ay, Dios. Dime tú, ¿a quién le van a preguntar? Si yo con 15 años dije, el mundo contra mí, yo contra el mundo. Claro, por supuesto. Dime. No, no, no. Yo creo que Dios te da para que tú puedas hablar de eso. Y puedas repartir, sabes, desde tu experiencia, poder orientar a otras personas a que tomen buenas decisiones. Porque al fin y al cabo, tú lo que les dices es, estas son tus opciones. Y al final uno tiene el albedrío, porque Dios nos dio el libre albedrío de tomarlo o de no hacerlo. Hay gente que me ha dicho, no, vas a hervir tal y tal cosa y te lo pones y la flor blanca y no sé qué. Y yo pienso, si le doy la fe y le pongo toda la importancia de lo que me están diciendo, pues yo sí creo en el poder de la mente también. La fe sana. Todo el tiempo. La fe es la continuidad de la esperanza. Si tú no tienes fe, ¿qué esperanza vas a tener? No, total. Ninguna. Total, siempre, siempre con fe. Si tú crees que esta, este hilito que llevo ya con un año. Que es muy bueno porque el rojo y el rojo es para los malos ojos. Sí, este hilito, si este hilito yo creo y yo le doy todo, miren, toda la, 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 sabes, toda la, el valor. Todo el valor de que este hilito me está cumpliendo mis sueños. Y este hilito es el que me libra de los males. Es, es el valor que yo le estoy dando. Y mientras no hagamos, o sea, ¿cuándo tú crees que estas, que, que este conocimiento puede hacer daño? Cuando tú le haces daño a otra persona. Han venido a, me imagino, a decirte, pero es que quiero que este fulano se salga de mi trabajo. O que le pase tal y tal cosa porque es casado. Ah, mija, no te metas con hombres casados, chingado. No, 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 no. A mí no. Porque hay gente que cree que pueden manipular la vida de los demás. No, hay gente que no acaba de entender que la vida son ciclos. La vida son ciclos. Y el matrimonio es ciclos, bis. Sí. Ahora, esos matrimonios de toda la vida, también dentro de esos matrimonios hay ciclos. Ya venían desde arriba. Ya eran almas que desde arriba se habían conectado. Pero nada es para siempre. Ese matrimonio que fue para toda la vida, él o ella un día se mueren y se vuelven a encontrar allá arriba. Pero se terminó ese ciclo aquí abajo. La tierra es ciclo. Sí. Lo espiritual, no. ¿Tú crees en vidas pasadas? Sí. Y en reencarnación. Sí. A veces, oye, a veces estamos en un lugar y decimos, tú viste como se parece a... Sí. Tú te quedas así porque a mí me ha pasado. Y digo, wow. O que conoces a alguien y conectas, pero a la primera con esa persona. Y empiezas a platicar con una fluidez como si de verdad lo conocieras de toda la vida. Me ha pasado varias veces. Y a veces yo digo, esto me pasa a mí porque yo veo los espíritus. Pero no, después me doy cuenta que digo, no, sí, yo nunca lo había visto en mi vida, pero esto tenía que pasar. Sí. ¿Qué es algo que podemos invocar todos los días para que nos proteja? O proteja, por ejemplo, ahora que mencionaste a una de mis hijas, yo creo que si hay algo que me preocupa a mí es el futuro de mis hijas. Ya tanto, o sea, como yo he trabajado tanto en lo mío, ya ahorita estoy en una altura, pues ya tengo 49 años, en que digo, ya lo que me pasa a mí, ya yo ya lo hice, ya lo viví, viajé, amé, disfruté, me reí, lloré. Quiero que mis hijas vivan y tengan mejores experiencias que yo. Sí, pero eso es un error. Ay, ay, ay. Porque nosotros ya cumplimos con traerlos a la tierra, con estar al lado de ellos, con darle los consejos en los momentos determinados. Pero la vida de ellos, ellos la tienen que vivir. No, yo quiero, es que, híjole, sí. Y a veces decimos, yo quiero que el dolor de mi hija o de mi hijo la tenga yo. A mí, sí, claro. Pero, pero no puede ser. Y entonces te enfermas tú porque quieres pasar por lo que está pasando y no. Y uno absorbe. Es que Dios hace tanto el plan específico para cada uno. Y en ese caso, digo, hablando con mi terapeuta, yo ya sé la respuesta. Porque créeme que tener una terapia semanal me ayuda mucho. Pero, sí, mi terapeuta me dice, Gina, o sea, tú lo que tienes que hacer ahorita es escucharla, atenderla y amarla. Si ella, igual. Sí, escucharla. Tomará sus decisiones. Escucharla mucho. ¿Cómo puede uno guiar a sus hijos desde lejito? Sí, toca. ¿Qué haces? La mente humana es el poder específico para todo tipo de conexión. Entonces, cuando tú sientas que tu hija o tu hijo, tus hijas, porque en este caso tienes hijas, están hablando contigo de un dolor. Porque no siempre se abren para poder decir el dolor que pueden estar pasando. Pero uno como madre lo sabe. Uno como madre sabe que el dolor lo está pasando. Pues la mente es lo que tú vas a transportar hacia tus hijos. ¿Y de qué forma? Sánalo. Así. Esa es mi manera. Sánala. Hazle entender. Deja que disfrute su vida. Todo el dolor que va a pasar, deja que sane. Que no se quede con rencores. Sí. Porque el rencor mata. Caramba, y no lo entendemos. Y mira, o sea, a veces no, igual que todos nuestros muertos y la gente que nos cuida, yo creo que si pudieran despertar y darnos tres cachetadas y ¡vive la vida! Caramba, vívela. Que allá arriba no se vive. Deja el... ¿Qué hay detrás? Estás ahí, ahí. ¿Qué hay? Cuidando a todo el que dejas aquí abajo. ¿Qué habrá allá arriba? Como yo lo veo. Ajá. Yo lo veo todo blanco. Sí. Yo veo la gente con... Yo veo los espíritus como con una tela muy fina, muy fina, blanca. No veo que haya rencor, no veo que haya desamor, no veo que haya maldad ninguna. Y veo como si fuera un cielo que es entre morado y blanco y azul. Sin embargo, veo mucho a las personas cuando se van y han hecho algo malo aquí, pidiendo mucho perdón. Entonces, entro en un túnel en el que sí sé que el perdón existe. Porque a veces no lo piden en la tierra y lo piden desde allá. ¡Cóchale! Pero acá, los que estamos acá decimos, ¿Hubiera sido bueno que me lo dijeras antes, por favor? Sí, es verdad, pero... ¿Existe el infierno? Yo no creo. El infierno dicen que es acá. Yo también lo pienso. Y mucha gente dice, lo que haces aquí lo pagas acá. A veces no. Yo veo gente tan tranquila y tan normal. ¿Pero tú crees que la gente que hace daño está tranquila? No, ¿verdad? Yo creo que uno no lo entiende porque no ha hecho daño tal cual. Pero mira, a lo mejor voy a cometer una indiscreción, pero familia directa de mi mamá. Se han hecho mucho daño entre ellos. Sí, yo sé que si tú le buscas ahí a mi abuelita, es más, pregúntale a mi abuelita, mira, pregúntale a mi abuelita, ¿qué piensa de la tía de la hurraca? Ay, Dios mío, y hasta nombres le ponen. Oye, porque yo estoy segura que mi abuelita desde allá arriba. ¿Quién empieza con G? Yo, Gina. No, aparte de ti. Este, hay una C. Con G. G, como... No, yo sé bien cómo se llaman. Yo sé que... ¿Quién empieza con G? Esto es una mujer que empieza con G. Ay, Dios. Tiene que ver mucho con tu abuela. Una amiga de mi abuela de hace muchísimos años. No, doña... Doña G. No, doña... Le decían doñita, doñita. Esta mujer vivía como si fuera en un lugar donde había varias casitas. Ay, Dios. Entrabas y había varias casitas. Pues le tendré que preguntar a mi madre, pero no sé. Porque mi abuela era muy solitaria. No la veo con muchas amigas, ¿sabes? No, es que no es una amiga. Esto es un familiar de ella. Ella. Que muere primero que ella. Doña Gume. Doña Gume. Gume. Ajá. ¿Muere primero que ella? Sí. Sí. ¿La casa donde vivía esta señora era bastante humilde? Yo creo que sí. Sí. Veo como si fuera una puerta, que esta puerta es como muy... Yo era muy chiquita, no me acuerdo. Bueno, no es una puerta de esa bonita, es una puerta de la que tú trancas y hace como un ruido. Ajá. ¿Sí? Puede ser, sí. Ella se quería mucho. Mucho. Y tu abuela le contaba a ella cosas importantes de la vida de ella, de tu abuela. Ajá. Te voy a decir algo. El rencor lo vivimos aquí los que estamos, pero tu abuela no tenía ningún rencor hacia nadie. Ajá. Y ella dice que se perdió algo cercano a ella que se perdió y ha sido por la familia. Sí, pues es que sus mismas hijas. Yo la veo a ella haciendo este gesto. No sé qué quiere decir esto, pero está haciendo así. Tortillas. Bueno, ella está muy rápido haciendo así y su falda está hasta este lado de la pierna. Sí. Hasta por aquí de la pierna. Pero hay un radio que es como que pone ese radio para escuchar lo mismo siempre. Ajá. El radio está puesto arriba como de una, es una, ¿se dice vitrina? Sí. Y está arribita ese radio puesto. Sí, me lo recuerdo. Sí, sí, sí. Le gusta mucho mirar el reloj, pero no en la mano, sino un reloj que hay. Porque alguien importante para ella llega siempre a la misma hora a verla. ¿Sabes quién es? No. Bueno, ¿sabes qué? Es que no vivimos mucho tiempo juntas. Ella vivía en otra ciudad. Pero, este, después de que murió, precisamente, hubo muchos problemas entre sus hijos. Muchos, o sea, entre mi mamá y las hermanas. Muchos, 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 demasiados. Y sí, yo creo que ella, la pobre, no ha de estar tranquila desde allá arriba diciendo, hijos de su madre, hicieron lo que se les hinchó su pinche gana. Bueno, hicieron lo que ella no hubiera sido capaz de hacer. Porque ella amaba la unión de la familia. Sí. Y por eso te digo que ella miraba el reloj, porque a esa hora siempre venía esa persona a verla a la casa. A comer, sí. Era como una comadre. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Le gusta, le gusta mucho un jugo, que es un jugo natural de algún, de tamarindo. Sí. Sí. Qué ácido es. Le encanta. Sí, sí, sí. Pero, a la hora de morir, no pudo tomar nada, ni comer nada. Y su despedida fue sin poderle decir adiós, adiós, a personas que ella quería mucho. Sí. Su brazo izquierdo está muy adolorido y tiene como un morado en este ladito de aquí. Sí, ella murió muy viejita. Pasó por mucho. Sí. Una muerte muy dolorosa. Muy dolorosa. De hecho, toda esta parte de aquí le duele mucho, no puede hablar mucho. Ay, Dios. Y dime algo. ¿Qué le pasaba a ella en los pulmones? Pues, porque ella respira así. Padeció de varias cosas, entre ellas diabetes, el páncreas, sufrió cáncer de páncreas, fue por lo que murió realmente. ¿Pero los pulmones? ¿Sabes qué? No sé. Ella, como ella se representa, es como muy ahogadita. Ah. En sus últimos días. Sí. Bueno, es que sí, la verdad tuvo una muerte bastante, o sea, una agonía ya los últimos días de su vida fue muy difícil. Fue muy difícil. Fue muy difícil, sí. Ellos cuando te vuelven, se comunican contigo, ¿por qué es que tú dices que recuerda o se siente de tal y tal forma? ¿Quiere decir que todavía están en eso? No, que yo lo veo. Que tú lo ves. Que yo lo veo. Pero ellos ya están bien. Pero ya ellos ya están bien. Ahora, hablemos de cosas que puedes ver en las cartas. Por ejemplo, en la política en Estados Unidos. Sí, son cosas. Ay, hasta Ben Affleck y la Jennifer López, hombre. Eso es para toda la vida o se van a... ¿Verdad? No. Fíjate. Y míralo, vamos a ver ahora mismo. Vamos a verlo ahora mismo. Fíjate, dice que ellos estaban... Ellos han encontrado lo que es la paz entre ellos mismos. Ella se ha propuesto mucho ayudarlo a él. Mucho. Ella a él. Pero dice que eso no es para toda la vida. ¡Aww! No. Él está como malito, como en una depresión. Sí, fíjate, es lo que a mí me late. Sí, él está como en una depresión muy grande. Realmente, él es la mujer que ama y que ha amado siempre. Pero ahí ya de las de dos partes no hay amor real. Lo vamos a ver de un momento a otro esta terminación. ¡Dios! ¡Oh, sí! Ay, 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 qué feo. ¿De quién? A ver, ¿de quién más te puedo preguntar? Marc Anthony y Nadia. A ver, ¿qué dice? Marc Anthony dice, ¿Vis me pudieras traducir sobre mi salud? Claro que sí, en un ratiquito. Ok, claro que sí, en un ratiquito. Ustedes no se pierdan esta entrevista. Marc Anthony y Nadia, que ha sido una boda. Súper bella, escandalosa, maravillosa. Y ella ya van a tener a su bebé. Claro. Vamos a ver, Marc Anthony y Nadia. Ella le brinda mucho equilibrio. Qué bueno. Ella lo deja hacer. Fíjate, ahí hay todavía para rato esta relación. ¡Ay, qué alegre! Todavía para rato. Ella tiene que tener mucho cuidado porque dice que se puede presentar como un pacto, parto, antes de tiempo. Ajá. Puede pasar eso en ella. Pero, sin embargo, dice que él está muy, muy enamorado de ella y que dura tiempo a su lado por el momento. No hay ninguna separación entre ellos. Para nada. Él, posiblemente de la noche a la mañana, vemos que él puede estar pasando por algún problema de salud. Ajá. Y no va a decir, bueno, me retiro. Su mamá, la mamá de él, espiritualmente lo acompaña demasiado. Él es su hijo preferido. Es su luz. Muy, muy parecidos los dos en lo que es el carácter. Sí, la señora falleció hace un tiempito ya. Sí. ¡Ay, pero qué buena noticia! Sí, se quedan mucho tiempo. Porque la verdad es que muchas veces cuando ves el patrón de una persona que se repite y se divorcia y problemas y todo, y de repente dices, ¡ay, parece que ya encontró! Estoy muy enamorado, muy enamorado. Ay, que sigue enamorado, por favor. ¿Qué otra cosa te ha llamado la atención de alguna predicción que hayas hecho? La muerte de la reina. Esa sí me causó mucha impresión porque yo dije, septiembre empieza y vamos a ver la muerte de una figura que está mayor y que puede tener una corona. Puede ser la reina o el papa. Y algo que voy a decir aquí en este programa es que podemos ver al papa, el que está ahora mismo con problemas graves de salud. Y el papa se enlace, Francisco. ¿Para este año? Para este año. Imagínate. Bueno, pues ya lo dijiste aquí y eso... Por primera vez. Así es, así es. Bis, me quedaría platicando contigo mucho tiempo, pero ya casi nos da la hora. ¡Qué mujer más guapa! ¡Ay, muchas gracias a todos los que están conectados en Instagram! Los invito, por favor, sí. Que están trabajando. Que están trabajando. Gracias por estar ahí de chismosos. ¿Cómo podría encontrar o tener la paz en estos momentos? Dicen. A ver, te voy a leer algunas preguntas. Sí. Tú léemelas. A ver, le voy a leer algunas preguntas de los fanáticos de Bis que están aquí en su Instagram. Han de estar asustados. ¿Quién es esa vieja loca? Soy Gina. Para nada. Ginalogía. Ginalogía. Así se llama mi podcast. Si lo quieren seguir. Sí, desde el trabajo, dice Maricel. ¿Cómo encuentra la paz? Dicen por acá. La paz. No he podido ser mamá y eso me entristece, dice. Pero no pierdas la esperanza. Ponme la fecha de nacimiento rapidito. A ver, dice Yanaís Borrego. Dice 2.22 del 91. 2.22 del 91. Dice que las cartas vienen hablando de que ella va a tener una sorpresa muy grande en el mes de julio. Que esté tranquila, que debe tener mucha paz. Debe ir al médico y chequearse mucho la sangre. Es importante. Pero dice que lo que estás esperando llega a tu camino. Mira qué lindo. Ay, qué bonito. Esa monedota me gusta. A mí me encanta. Esa moneda. A ver, esto sale. Dice Giyoko Casillas. 07 15 75. 07 15 del 75. 07 15 del 65. 07 15 del 75. Tienes que tener mucho cuidado, sobre todo el próximo mes. Porque dice que lo das todo a cambio de nada. Entonces, empieza a valorar qué es lo que debes dar y qué es lo que no debes dar. Un año muy bonito para la parte económica. Bueno, pues bueno, yo por lo pronto voy a ir parando mi transmisión, pero Bis se va a quedar aquí con ustedes. A lo mejor, bueno, yo te los paso por si quieres continuar su transmisión. Un placer haber conversado contigo, Bis. Tienes una luz espectacular, bella la sonrisa. Bueno, por eso es que la verdad la gente se debe sentir muy cómoda hablando contigo. Porque realmente tú despiertas eso en las personas. Esto fue Gineología. Gracias, Bis. Gracias. Muchas gracias.